de la República y a la Presidencia de la República. Quiero presentar a mis dos invitadas de la noche, Anette Acosta, candidata al Congreso por Acción Popular con el número 14 y Elizabeth Sea, candidata al Congreso por Perú, Patria Segura con el número 3. Muy buenas noches ante todo para ambas y quería empezar evidentemente con el tema de la pandemia, esta enfermedad que nos va a seguir acompañando muy probablemente todo el 2021 y lo que tenemos en este momento ya según cifras del Sistema Nacional de Defunciones es más de 100.000 muertos, más de 100.000 muertos en exceso. Claro, no quiere decir que todo sea un producto de la COVID-19, pero es muy probable que así sea. ¿Cuál es la política pública que recomendarían o que evalúan en sus partidos? Candidata Sea, por favor. En primer lugar, muy buenas noches, Omar, y a todo tu público. Primero quiero señalar que en el caso de las vacunas, por ejemplo, que es una herramienta, un arma esencial para hacerle frente al contagio del COVID, para frenar el contagio del COVID, ya se ha firmado un decreto legislativo desde hace muchos meses atrás por el cual supuestamente ya hay un procedimiento para agilizar y facilitar la adquisición, conservación y distribución de las vacunas, extiniéndolas de pasar por la ley de contrataciones del Estado. Lo que yo me pregunto es por qué hasta la fecha, en esa misma línea, no existe una norma parecida para promover la elaboración de la vacuna en el Perú, como ya lo está haciendo Brasil, México, con el antígeno de AstraZeneca, por ejemplo. Argentina se ha ofrecido a apoyar inclusive al Perú en esto. Y el Perú podría muy bien promover una norma que a partir de la alianza público-privada podría ya comenzar también a fomentar que existan plantas para poder comenzar la investigación. Pero además también no olvidemos que el oxígeno y las camas UCI deben ser considerados también bienes esenciales y también deberían estar incursos en esa misma flexibilización que existe con las vacunas para liberarlos de estos requisitos de la ley de contrataciones y se consideren compras de urgencia y se obtengan simplemente de forma más rápida. Me preocupaba, candidata, sea unas declaraciones del candidato de su partido a la presidencia de la República, el señor Rafael Santos, hablando de repartir ivermectina. Este medicamento que, digamos, en boca el propio Colegio Médico del Perú no lo recomienda, no se recomienda, no hay, digamos, pruebas científicas que garanticen que esto combata la COVID-19. ¿No es irresponsable que desde un partido político, un candidato a la presidencia, se promueva la automedicación, el uso de ivermectina, cuando los expertos no lo recomiendan? Creo que Rafael en ningún momento lo ha recomendado como medicamento contra el coronavirus o que va a sanarnos del coronavirus, porque bien sabemos que esto no es así. Yo creo que la ivermectina está siendo usada, inclusive ya dentro del protocolo médico recomendado por el Salud como un profiláctico, es decir, como un desparasitador. Ojo, que su candidato dijo que de ganar las elecciones presidenciales apostaría por un plan de desparasitación que incluya la ivermectina, pese a que no hay prueba científica de que esto ayude. Claro, de acuerdo, pero yo creo que se está refiriendo justamente a lo mismo que se refiere en su protocolo el MinSA y el Salud, porque si no, no lo hubieran comprendido también a la ivermectina como un profiláctico, un desparasitador, pero no se está refiriendo como un medicamento que sana el coronavirus. Ya no se está recomendando. A la candidata de Acción Popular, a la candidata Acosta, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que harían en un eventual gobierno de Acción Popular en el corto plazo para tratar de frenar esta ola, esta segunda ola, que lamentablemente, insisto, se está cobrando ya la vida de más de 100 mil personas en el país? Buenas noches. Mira, lo primero que Acción Popular siempre ha tenido como norma es ser eficiente y ser responsable. No podemos actuar de manera irresponsable y soltar cualquier cosa porque nos parezca bien o porque a nosotros nos parezca que funcione. Hay que actuar de manera científica, de manera seria. El gobierno de Vizcarra cometió errores muy graves siendo improvisado, intentando actuar bajo la marcha. Creo que lo que necesitamos es ser eficientes. Y la eficiencia empieza porque las compras del gobierno se hagan de manera directa, porque las vacunas llegan de una vez, porque empecemos a tomarnos en serio la salud de los peruanos y no improvisemos, no improvisemos con lo que se me ocurre un día y luego, digamos, yo pensé que era así. No, señores, no podemos jugar con la salud de los peruanos. La política tiene que tomarse en serio y la política de salud en el Perú ha sido gravemente comprometida porque yo creo que la irresponsabilidad del gobierno anterior que sigue con el continuismo de Zaraxi, cometiendo error tras error y demorándose en darnos la vacuna, creo que se ha probado que lucha efectivamente contra el COVID no se está trayendo por ineficiencia en negociaciones, porque la ministra sigue hablando, conversando y nosotros seguimos esperando que nos diga con quién ya está cerrado el trato, cómo se ha cerrado y que esas negociaciones sean transparentes. Me queda clara la crítica, entiendo la crítica y probablemente muchas personas compartan el punto de vista en cuanto a la crítica, pero ¿qué proponen o qué está escrito en el plan de gobierno de Acción Popular respecto a este tema? A eso iba. La prevención básica en salud, como te digo, comprar camas UCI, tener oxígeno. Ha habido muy importantes avances. La empresa privada ha tomado las riendas también de esta parte y creo que el gobierno debería seguir su ejemplo. Programas como Respira Perú que facilitan tener oxígeno a toda la población, comprar camas UCI, tener vacunas efectivamente, llevar oxígeno a todo aquel que lo necesita. Y la primera línea de defensa que tiene que tener en cuenta el gobierno son las postas médicas. Si tuviéramos postas médicas bien equipadas, no hubiéramos tenido el principio de la primera ola y como tenemos ahora ese colapso de hospitales, porque las postas médicas bien equipadas son nuestra primera línea de defensa. En cualquier pueblo del Perú, lo primero que hay es un colegio primario y una posta médica. Potenciar a que las postas médicas sean la primera línea de defensa contra cualquier pandemia que venga, no solo ahora en el coronavirus, sino con cualquier enfermedad. Ahora, pero cómo, ¿no? La pregunta ahí es cómo, porque claro, yo también diría, claro, pongamos más camas UCI, más oxígeno. A ver, el problema de la salud pública en el país pues no es responsabilidad ni de un solo gobierno, no es un problema mucho más estructural que trasciende probablemente a 5 o 10 años. ¿Esto se va a poder resolver en los próximos 5 años en un eventual gobierno de acción popular? Tiene que hacerse un gobierno que haga por lo menos los primeros pasos. En algún día tenemos que empezar a darle valor a la salud de los peruanos, a darle calidad a la salud de los peruanos. Y esto empieza, Paul, en el presupuesto nacional y en el presupuesto del ministerio, que por cierto devuelve el erario nacional porque le sobra la plata al ministerio, nos hemos dado cuenta que podría haberse gastado invertido correctamente. Tenemos que tener funcionarios que sepan cómo gastar el dinero de los peruanos. Perfecto. Candidata Sea, entiendo que usted ve o ha visto muchos temas vinculados a los derechos humanos. Y hay un tema que el día de hoy ha saltado a la vista porque en la Comisión de Ética del Congreso de la República se aprobó abrir la investigación al candidato, perdón, al congresista del Partido Morado Alberto de Belaunde por unas declaraciones que hizo durante las protestas contra el régimen de Manuel Merino. ¿Cómo ustedes, desde Patria Segura o desde su punto de vista quizá personal, toma este inicio de investigación contra un congresista de la República que lo que hizo fue difundir una lista que le alcanzaron organizaciones civiles, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Le parece adecuado? Bueno, hay que entender primero dos cosas. Primero que la función de congresista exige una responsabilidad. Cuando nosotros seamos congresistas tenemos que ser responsables de nuestros actos y de nuestras declaraciones que inclusive pueden dar paso a investigaciones y presuntos procesos judiciales que pueden involucrar inclusive el derecho a la libertad personal de una persona. Yo creo que este exceso del congresista que llevó a movilizar en la búsqueda, no solamente a la policía, a las organizaciones de derechos humanos, implica sí una responsabilidad ética desde mi punto de vista y yo sí estaría de acuerdo con que la Comisión de Ética pueda ver este tema en la Comisión. A ver, pero si yo soy un representante de la patria, represento a los peruanos y una organización civil como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos me alcanza una lista de desaparecidos en mi calidad de parlamentario, de congresista, bueno, lo hago público, esto es condenable, ¿no estamos atentando contra la libertad de expresión del propio parlamentario? Primero, un momentito, una cosa es una comisión de ética y otra cosa es una sanción penal que es muy distinto. La comisión de ética ve el tema ético, no ve el tema de si se ha cometido una infracción, un delito, hay que aclarar ese tema, ¿de acuerdo? Ahora, el congresista... Sí, pero hay una sanción dentro del Parlamento, ¿no? No seamos ingeniosos, hay una sanción dentro del Parlamento también. Por supuesto, claro, por supuesto, a nivel ético, claro. Y muchas veces la comisión de ética ha servido para amedrentar a los opositores políticos y esta también es una realidad. Justamente, y ahí va, esa comisión de ética y el reglamento de la comisión de ética necesita ser modificado, ¿sabes por qué? Porque todo lo somete solamente a votos y no hay un sustento técnico de una secretaría técnica. Yo preferiría que esa comisión sí se reformule y ahí vamos, hay una reorganización, inclusive a nivel de reglamento, para darle sustento técnico a esa votación, ¿no? Para ser responsables también, porque, por ejemplo, ahora que estoy escuchando a la candidata al Congreso de Acción Popular, que no ha dado ninguna propuesta para poder hacerle frente a este tema de la pandemia con las vacunas, ¿no? Siquiera de repente pudo haber hablado de implementar, implementar, no sé, pues una compra directa o haber implementado los catálogos de Perú Compra para ser más flexible, porque ya existe el decreto legislativo 110-2020. Quiero informarle a la futura congresista que ya existe este camino para no solamente el tema de la compra de las vacunas con el sector privado, sino también para, o sea, transparentar los convenios internacionales en los cuales el Estado de Perón en este momento está en curso. Entonces, imagínate esa irresponsabilidad de un congresista que salga a declarar que el Perú no está haciendo nada y que no hay más que hacer o implementar a nivel legislativo. Yo quería hacerle la misma pregunta a la candidata Acosta, pero tengo que darle el derecho a réplica. Y usted ha dicho que usted es una irresponsable y que no ha planteado absolutamente nada. ¿Qué responde? Que habría que pedirle a la candidata al Congreso que esté un poquito más atenta, porque he dado tres opciones. He dicho traer la vacuna efectivamente en compras rápidas. Lo he dicho, señora. Luego he dicho lo de la Cámara de Susi y emplear plantas de oxígeno para que la población pueda tener esto que está siendo una necesidad imperiosa para la gente que hace colas y colas. Y contarle también que la Secretaría Técnica ya existe en cada comisión, que cada comisión tiene sus secretarios, sus asesores y la Comisión de Ética no es ajena a esto. Se me dio la pregunta para no perder el tiempo. Y mira, te digo que yo estoy también de acuerdo con que se investigue esto, porque creo que la responsabilidad que tiene un congresista es no solamente de que le lleguen los datos y los investigue, sino que como cualquier periodista haría de chequear las fuentes y saber si es verdad o no lo que estoy promoviendo. No simplemente de asusar por asusar. No debe emplearse la Comisión de Ética políticamente. Basta de perder el tiempo en intentar atacar al rival político. Vamos a hacer las cosas promoviendo ideas, teniendo iniciativa y buscando el bien del Perú. Ojo, no le parece muy riesgoso, ojo con lo que están comentando, no les parece riesgoso llevar a abrir investigación a un parlamentario por declaraciones que hace en la vía pública. Finalmente el congresista Alberto de Belaúnda estaba en la vía pública dando a conocer esta lista que le había alcanzado, insisto, una organización bastante seria como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Que se pudo haber equivocado, que pudo haber un mejor filtro correcto. Pero, ¿no estamos tratando de amedrentar con la Comisión de Ética a los políticos o a los oponentes políticos que no nos gustan? Yo creo que la Comisión de Ética no ha sido creada para esto, sino simplemente para poner orden y, como digo yo, unos niveles morales y éticos a todos los parlamentarios. El parlamentario no deja de serlo cuando sale del hemiciclo o cuando cruza la avenida Bancai. Es una responsabilidad que la llevas por cinco años y yo creo que desde antes, desde que ya eras postulante al Congreso, tienes que tener un nivel de ética y controlar, filtrar y chequear. Yo creo que lo primero que hace un buen periodista cuando tienes que pasar una noticia es chequear tus hechos. Y vuelvo con la candidata CEA al tema de la Comisión de Ética porque me parece importante por cómo ha sido usado, lamentablemente, en estos últimos cinco años. ¿Cuál es la diferencia, dígame usted, y para saber su opinión, candidata CEA, entre Daniel Olivares, también del Partido Morado, que públicamente dijo que no le parece mal fumar marihuana, con el congresista de Alianza para el Progreso, el congresista Meléndez, que se le vio públicamente en una reunión en medio de una pandemia, bebiendo licor en una fiesta y que incluso por este motivo fue separado de la vocería de APP. ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? A eso me refiero con usar esta comisión como un instrumento político. Totalmente de acuerdo y de paso para explicarle también a Ned un poco de qué consiste la Comisión de Ética. Existe una Secretaría Técnica, como bien dice ella, nadie lo ha negado, pero yo quisiera saber si ella sabe cómo funciona esta Secretaría Técnica para sustentar el proyecto que se somete a votación en una comisión. La Comisión de Ética no va a sentenciar ni va a sacar una resolución de la noche a la mañana. Se va a seguir un procedimiento que esté establecido en el reglamento y esto pasa, por ejemplo, por citar al representante de la coordinadora para que pueda informar cuál es la información que le alcanzó al congresista. Porque, ojo, una cosa es que un congresista diga que le gusta fumar marihuana, lo cual es objetable, sí, moralmente hablando, pero otra cosa es que un congresista salga a los medios de comunicación con una lista de personas presuntamente desaparecidas que movilice al Estado, a todas las fuerzas del orden y también a las organizaciones civiles para que busquen a estas personas y al final no habían desaparecidos. Entonces, ese es el tema. La responsabilidad de un congresista, Omar, va muchísimo más allá de solamente recibir información de la población. Entonces, mañana más tarde viene una persona a darme una relación de personas que, según él, son sentenciadas por corrupción. Yo no cruzo la información y simplemente salgo a los medios a manchar honras y a decir estos señores son corruptos. Sobre ese tema, para no perder el hilo, candidata sea, para usted, ¿qué fue lo que sucedió el 14 de noviembre? Para usted, y me lo va a decir, ¿fue un golpe de Estado lo que se hizo desde el Congreso de la República o el señor Martín Vizcarra estuvo bien vacado? ¿Cuál es su postura respecto a ese tema? Claro, lo que pasa es que se está utilizando esa figura de golpe de Estado sin conocer lo que dice la Constitución. Por eso se lo pregunto, ¿qué fue para usted? ¿Qué fue para usted? No fue un golpe de Estado porque lo que se siguió fue lo que dice la Constitución en el artículo 113. En el artículo 113, ¿qué dice? La vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Qué es lo que está mal en ese artículo? Que no se define qué cosa es la vacancia por incapacidad moral. Y se somete solamente al voto político. Entonces, tú juntas una mayoría calificada y puedes vacar un presidente de la noche a la mañana. Entonces, una cosa es lo justo, lo que nos puede parecer injusto en ese momento, inapropiado, porque estamos en una crisis sanitaria y a mí la confrontación política no le suma a la crisis sanitaria. Y otra cosa es que no se hayan seguido los procedimientos constitucionales. Tan es así, Omar, que el Tribunal Constitucional no hizo suyo el tema y ni siquiera definió lo que era la vacancia por incapacidad moral. Se puso de costado, ¿no? Se puso de costado. Se puso de costado. Y él es el supremo intérprete de la Constitución y debió haberlo aclarado. Exacto. Ahora, candidata Costa, ¿para usted qué fue lo que sucedió el 14 de noviembre nuevamente? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Fue una vacancia amparada en la Constitución? ¿Cuál es su punto de vista? Muchísimas gracias a la candidata Seda. Creo que es la primera vez que vamos a concordar en la noche. La presidencia de Manuel Marino fue totalmente institucional. Se ha seguido el mismo proceso por el que fue puesto y embestido Sagasti. Simplemente siguiendo el proceso constitucional y también el del reglamento del Congreso. Un gobierno totalmente constitucional y ahí no hubo ningún golpe de Estado. Sin embargo, el candidato a la presidencia, Johnny Lescano, de su partido, no opina en lo absoluto igual. Incluso él ha dicho que con la bancada, con la actual bancada de Acción Popular, que está en el Congreso de la República, no va a la esquina. No quiere conversar con ellos. ¿Usted opina diferente al candidato Lescano? En esta ocasión, sí, tengo que decir que opino distinto a mi correligionario. Creo que ambos tenemos el derecho a tener nuestra propia opinión. Yo creo que nunca hubo golpe de Estado, que esto fue totalmente constitucional, que Manuel Marino de Lama fue un presidente elegido por los mismos procesos constitucionales que se eligió el actual presidente. Y lo que respecta a la bancada de Acción Popular, el correligionario y candidato Lescano tiene sus propias formas de pensar. Yo no las comparto. Hay gente de la bancada que es valiosa y a la cual yo respeto muchísimo. Y yo no creo que hagan menos en la campaña. Al contrario, yo creo que todo esfuerzo suma porque somos un solo partido y una sola rampa. Esto es bien interesante y no sé, para mí sí, preocupante. Es decir, dentro de la lista de candidatos de Acción Popular al Congreso de la República no hay una unidad. Es como lo que sucede en este momento en el partido de Acción Popular. Hay varias vertientes. Una vez que lleguen, si es que llegan a conformar una bancada, vamos a tener diferentes alas de Acción Popular porque no necesariamente todos coinciden. No todos van en la misma línea. En esto se equivoca. Una vez que Johnny Lescano sea elegido presidente, yo creo que eso le dará la fuerza a la bancada y ahí la cabeza de nuestra bancada será nuestro señor presidente. Cuando el 11 de abril Johnny Lescano sea elegido presidente, él tomará la batuta y las decisiones se tomarán internamente. con democracia interna, como se han tomado siempre en Acción Popular, pero respetaremos lo que diga la policía de la bancada. Eso suena medio conveniente. Es decir, si es que gana, Johnny, yo voy contigo si es que ganas, pero si es que Johnny no gana, bueno, nos vemos. Hay algo que yo no vendo, que son mis condiciones. Yo siempre voy a deducar mi voz y siempre diré lo que pienso en temas fundamentales, pero eso no significa que no respete la democracia de mi parte. Pero en todo caso, queda clarísimo que usted en estos puntos al menos no está de acuerdo con el candidato a la presidencia, Johnny Lescano. En este punto específico, no. Y lo he hecho anotar desde antes de mi precandidatura. Perfecto. En el Perú, Patria Segura, candidata sea, ¿hay unidad o también tenemos estas diferentes corrientes de opinión? Definitivamente, claro, existe una libertad de conciencia en ciertos puntos, pero, a ver, una cosa es la libertad de conciencia que la vamos a acarcer al momento de las votaciones y de repente por ahí discrepar con algo del partido, pero tampoco vamos a la incoherencia, ¿no? Porque si el presidente o el que aspira a ser presidente de la República dice que no fue golpe de Estado, pero los correligionarios dicen que sí fue golpe de Estado y si es que mañana es gobierno, imagínate un escenario parecido al que hemos pasado. ¿Qué va a hacer ese Congreso? O sea, ¿lo va a apoyar? ¿no lo va a apoyar? ¿le va a dar la espalda? O sea, hay cosas medulares que tienen que ver con la continuidad de la reforma política que hay que ponernos de un lado, ¿no? Hay que ponernos de un lado, ¿no? Claro. O del derecho o del izquierdo, pero tomar una posición, creo, ¿no? Bueno, todavía no estamos en el Parlamento, pero le corresponde la palabra para que pueda responderle candidata Costa, por favor. Me alegra que la candidata se refiera a Joni Lescano como presidente. Muchas gracias. Nos da un voto de confianza porque estoy segura que el 11 de abril Joni Lescano será presidente. Pero bueno, lo que me refería hace un momento y que se lo decía claramente, yo tengo mi forma de pensar, en algunos puntos claves, nunca la voy a cambiar, eso no significa que no represente a un partido y este partido marca una línea. Si mi partido nos dice dentro de la bancada cómo debemos hacer las cosas y por dónde tendremos que seguir, cuando Lescano sea nuestro presidente será una decisión de bancada, como debieron hacerse muchísimas cosas. Ahora, candidata Costa, ¿usted es racista? Realmente me puse a investigar algunos videos y algunas notas y me sorprendió tremendamente, yo no lo sabía, me sorprendió cuando vi algunas y leí algunas declaraciones de usted refiriéndose a vecinos de Carabahillo como indios y refiriéndose a personas como que parecen mecánicos, ¿puede explicar por favor qué pasó? Porque sorprende que una candidata use esos términos. Mira, esto es un pasaje que ya ha sido hace dos años, no me sorprende la pregunta, realmente esperaba cuando lo hicieran, siempre me la hacen, le he explicado muchísimas veces, fue un error mío, he pedido disculpas millones de veces y para no ir más lejos, justo antes... En este programa no lo había comentado, por eso se lo pregunto y porque me parece algo bastante serio porque una representante del Congreso de la República tiene que dejar eso muy claro y no referirse como indios a los vecinos de Carabahillo. Mira, yo he estado este fin de semana antes de que nos encerraran en esta cuarentena en Nuevo Justo con los vecinos de Carabahillo de la ampliación que dijo Sofía y la verdad es que he pasado un día escuchando, compartiendo con ellos, organizándonos un poco porque ellos han entendido perfectamente que este es un episodio de mi vida aislado que pasó hace dos años en un foro interno, una conversación de WhatsApp interna con una persona específica. Es decir, usted es racista internamente. A la población en general. En foros internos si es racista, públicamente no. No, señor, no diga eso, por favor, porque no soy palabra que he pedido de boca. Le pido que le explique. Lo he explicado. Fue una conversación donde yo ya he pedido disculpas por esto. Yo no soy ni racista, por favor, soy hija de un hombre de guano con una mujer amazonense. Imagínese cómo podría ser racista si tuve estas palabras de las cuales me he arrepentido. He pedido disculpas en su momento y como le digo, los que se supone que fueron insultados que en realidad no fue así, ya han pasado a página de esto. Creo que esta campaña tiene muchísimas cosas más de las que hablar que de estos temas de espectáculos que ya fueron hace dos años. Bueno, no me parece que racismo sea un tema de espectáculos y creo que tiene que ser algo por lo cual tengamos que erradicar como sociedad. Por eso se lo preguntaba, no porque sea un tema de espectáculos. Para terminar, le voy a pedir a ambas que digan una propuesta. solo una propuesta, aquella idea, aquel proyecto que ustedes quieran impulsar de convertirse en congresistas, aquel sueño que tengan para mejorar, entiendo, la calidad de vida de los peruanos. candidata, sea, por favor. Claro que sí. Y justamente pensando en esta urgencia que se tiene tras la pandemia de poder fiscalizar de manera efectiva el gasto público que se está llevando en este momento tanto en las compras directas como también en las compras que se están haciendo respecto a la implementación de hospitales, de instrumentos, de todo lo que es de salud. es importante devolverle a la Contraloría General de la República esa potestad sancionadora. Eso es un pendiente que tiene en este Congreso y yo lo voy a liderar porque no podemos seguir en lo mismo. La corrupción tiene que ser eliminada. No podemos permitir que el Estado siga burlándose del derecho de todos los peruanos en el acceso a la salud. Claro, más convenios, más contratos por supuesto que sí, pero tiene que haber un control concurrente que acompañe a esas compras y un control posterior para determinar responsabilidades de aquellos funcionarios que infrinjan la norma. Entonces, eso es importante en este momento para todos los peruanos. Es urgente. Perfecto. Candidata Costa, por favor, su propuesta emblema que quiere llevar a este Parlamento 2021. Para mí lo más importante en este momento es defender la salud, la familia y sobre todo defender la vida de aquellos que intentan promover el aborto como una opción. Yo soy Provida, estoy totalmente en contra del aborto y dentro de las propuestas que llevo Provida es defender a estas personitas que están dentro de la barriga de su madre, que están por nacer y que merecen el derecho primordial a la vida. Primero. Y segundo, poder llevarle vivienda justa a las personas que más no necesitan, que todos tengan el derecho y peor en la situación que está pasando en Perú de tener agua, de tener desagüe, que es básico. Creo que Johnny Lescano este 11 de abril será presidente y podremos como gobierno implementar todas estas políticas para que la población mejore su calidad de vida. perfecto, muchas gracias para ambas, lamentablemente se acabó el tiempo, bastante entretenida, interesante esta conversación, hemos conversado con Aneta Costa, candidata al Congreso por Acción Popular con el número 14 y Elizabeth Sea, candidata al Congreso por Perú, Patria Segura con el número 3, ustedes las han escuchado, saquen sus propias conclusiones. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más todavía aquí en las 5 de las 7.